Seguimos en redacción abierta con el diario del lunes, segundo bloque, y ya tenemos invitados en nuestro estudio, pero la foto de la semana justamente tiene que ver con lo que vamos a hablar en este bloque, así que primero la vemos y después venimos y hablamos con nuestro entrevistado. Tractorazo contra la carga impositiva y el gasto público. El campo desafió al gobierno nacional. Al peso de los impuestos se le suman los descuentos que se hace a los dólares por la brecha cambiaria. Se estima que mil productores autoconvocados se movilizaron desde Córdoba. Y hubo presencia de productores, algunos dicen que fue masiva la convocatoria, otros no tanto, hubo mucha presencia de dirigentes opositores. Uno de los dirigentes opositores que estuvo allí fue el diputado nacional de Avanza la Libertad, el señor José Luis Esper. ¿Cómo le va? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Saludos a los hermosos cordobeses. Se lo vio mucho, en muchas fotos, muy activo en la protesta del día sábado. Yo fui como productor agropecuario que soy de Pergamino, provincia de Buenos Aires, no fui como dirigente político y fui como persona de trabajo, como persona que está harta, que nos revientan impuestos, como nos revienta el Estado en argentino, como el gobierno de Alberto Fernández protege a sindicatos mafiosos que rompen las ganas de los empresarios en invertir y dar trabajo. ¿Cómo este gobierno ha aislado a la Argentina del mundo entre la pandemia y lo que ocurrió con la deuda y sus decisiones de política exterior y de política comercial? El hartazgo de la inseguridad también. O sea, el reclamo del sábado en Plaza de Mayo no fue un reclamo sectorial de los intereses del sector agropecuario nada más. que bien merecido lo tiene el reclamo de parte del sector agropecuario, muy maltratado por el gobierno, pero fue un reclamo que va más allá. Hay un hartazgo de la gente con la manera de hacer política que tiene este conjunto de chiflados para mí, que es el kirchnerismo. Pero, por ejemplo, no acompañó la mesa de enlace. Algunos dicen que fue grande la convocatoria, otros no. ¿Cómo la vio usted? Yo la vi grande, pero bueno, yo estaba en la plaza. La verdad que otros pueden decir si fue grande o no. Para mí fue importante. Esther, una de las proclamas de la convocatoria de la marcha de ayer era hay que bajar el déficit y el gasto público. Vivan con lo suyo, decía un poco el comunicado. ¿Por dónde se puede comenzar justamente a trabajar eso? Una reducción real del gasto público. Yo te voy a contestar ahora la pregunta, pero déjame decirte algo que para mí es tan importante como la respuesta concreta a la pregunta. Si la sociedad entera no entiende que si acá no se reduce el gasto público de manera muy significativa, no hay futuro para la Argentina. Porque el kirchnerismo durante sus primeros 12 años levantó una pared de gasto público que prácticamente duplica el gasto público que la Argentina venía teniendo en los 40 años previos. O sea, en 12 años el kirchnerismo en términos del producto duplicó un gasto público que estaba entre 17 y 20 puntos en los 40 años previos. El kirchnerismo lo llevó a 40 puntos el producto. Y esto es imposible que la Argentina productiva, de trabajo, empresarial, la pague. No lo puede pagar. De hecho, el déficit tampoco lo quieren financiar los prestamistas. ¿Qué hay que recortar? Porque con los niveles de pobreza que tenemos, pensar en un recorte social es un abismo, es tirar a la Argentina al abismo. No hay necesidad de hacer corte a los planes sociales, tampoco a las jubilaciones. Lo que usted tiene, por ejemplo, el político se tiene que poner los pantalones. Yo creo que hay demasiado gasto en la política. ¿Qué te quiero decir? Hay demasiadas secretarías, subsecretarías, direcciones, demasiados municipios también, digámoslo, porque cada municipio tiene su intendente, su consejo deliberante, su ministro de obras públicas. ¿Pero qué suprimiría municipios? Bueno, ustedes me dicen, sí, habrá que regionalizar el país también. Hay muchas provincias que son una ficción. Ustedes saben, por ejemplo, que la provincia de Formosa, gobernada por un impresentable como Infran, por cada 100 pesos de gasto público de Infran, 80, 90 vienen de coparticipación de impuestos. O sea, Infran no hace ningún esfuerzo, ningún esfuerzo, para financiar su estructura de gasto público. A mí me parece inmoral que un pobre de la provincia de Córdoba esté laburando y pagando el IVA cuando va a comprar la leche y gran parte de ese IVA vaya a financiar el reino que Infran ha armado en Formosa. Hay un millón de ñoquis en el sector público que le roban la plata a los buenos empleados públicos y al contribuyente. Usted tiene, repito, direcciones, por ejemplo, 20 ministerios tenemos. ¿Por qué no vamos a 8 ministerios? Si el país funcionó hasta casi sin Estado durante la pandemia. Ahora, ¿cambian los números del déficit? ¿Un recorte fuerte del gasto político? Sí, claro, sí, claro. Pero estamos hablando, cuando digo el gasto político, hablo de... Cuando hablamos del gasto político, acá están los tres cosas dando vuelta. El millón de ñoquis que lo que hacen es estar paramilitar, para ser punteros políticos. Estamos hablando de municipalidades, estamos hablando de regionalización de las provincias. Es el gasto político, no es solamente bajar sueldo a los políticos que hay, sino es reducir la cantidad de políticos, lo cual implica regionalizar el país y desmunicipalizar el país. Ahora, el desafío... Es un desafío gigantesco. Ahora, ¿quién levanta la mano en el Congreso para votar eso, no? No, está bien. Ustedes me dirán que es difícil, ok. Entonces, si eso es difícil, yo les aseguro que Argentina va a seguir chocando como un dicho chocador contra una pared, que es esta pared de gasto público que levantó el quicherismo, que no para de generarnos crisis, no para. Porque yo les diría, guarda con el futuro, porque Argentina, con un gasto público de 20 puntos del producto entre 60 y fin del 90, tuvo Rodrigazo, la crisis de Martínez Dios, la hiperinflación y el 2001-2002. Esas cuatro crisis, Argentina la tuvo con un gasto público de 20 puntos del producto. ¿Qué crisis va a tener Argentina con 40 puntos del producto? Ya tuvo la de Macri. Y ahora estamos larvando otra crisis. No sé cuándo va a explotar. Hubo un momento en la Argentina, en los 90, en donde se produjo un achicamiento del Estado, se desprendieron de las empresas públicas, y sin embargo, hubo mucha desocupación, hubo crisis, hubo, digamos, bueno, lo que todos ya sabemos. Eso no se produjo por el achicamiento del Estado. Eso no se produjo. A ver, siempre está la idea latente esa de parte de un sector como el que usted representa, pero vimos una muestra de eso. No, yo creo que es una percepción equivocada. La crisis de los 90, el desempleo, la desocupación, la pobreza, mejor dicho, empecemos con el desempleo primero. La pobreza es por el estallido de la convertibilidad. Pero la pobreza y el desempleo, perdón, que se produjo, fue como consecuencia de la desaparición de gran parte de nuestra industria, que no es por el achicamiento del Estado, sino como consecuencia del dólar barato, cosa que tampoco fue por la apertura, sino por el déficit fiscal que mantuvo Menem y que se financió con deuda externa. El peor veneno que hay para un dólar competitivo es un déficit fiscal financiado con deuda externa. Eso fue lo que abarató el dólar, lo que arrasó con gran parte de la industria nacional, no por el achicamiento del Estado. ¿A cuánto estamos de un acuerdo con Juntos por el Cambio? Ya tenemos elecciones, tenemos un mundial este año, ¿elecciones por delante? ¿Hay posibilidades de un acuerdo? No lo sé. Yo lo único que estoy haciendo ahora es la semillita que creció y tan fuerte en la provincia de Buenos Aires de Avanza Libertad en la elección pasada, hasta el punto que fuimos terceros, sembrarla por las principales provincias del país. Una de ellas es Córdoba, y uno de los motivos por los cuales estamos en Córdoba es eso, junto con la UCD, estamos trabajando muy fuerte en la provincia, vamos a luego continuar seguramente por Rosario, estuvimos en Santa Fe, estuvimos en Mendoza, pero ahora mi objetivo es que las ideas de la libertad que representa Avanza Libertad sigan a las provincias más importantes del país. Pero hay un sector de Juntos por el Cambio, como dice la compañera, que está intentando llevar... Está bien, hasta ahora las ganas no se han manifestado en ninguna propuesta en concreto. Lo que yo le respondo ahí a cualquiera que piense en alianzas con Avanza Libertad o que Avanza Libertad se incorpore un colectivo más grande, es que nosotros la única condición que ponemos, nada más ni nada menos, es programática, es de reforma. Acá hay que acordar un plan de reformas muy grande para la Argentina para que no vuelva a ocurrir el fracaso de la alianza en el 99, o el fracaso de Cambiemos en 2015, o 2019, dependiendo de si uno toma el principio o el fin del gobierno. Nosotros con alianzas anti no tenemos nada que ver. La alianza del 99 fue una alianza anti-menemista. La alianza llamada Cambiemos de 2015 fue una alianza anti-kitchenerista. Nosotros no somos anti, sino que somos pro-Argentina en el sentido de que queremos una Argentina que cambie su estructura, su vinculación con el mundo, el tamaño del Estado, las leyes laborales, para que la gente de trabajo, el empresario, los chicos, los comerciantes, tengan un porvenir un poco mejor del que tenemos. En ese punto, Esper, habría que avanzar, por ejemplo, con proyectos como una dolarización. ¿Se puede hacer eso? ¿Hay dólares para avanzar con una dolarización? No, no, no. A ver, para nosotros lo que hay que cambiar es la estructura de la Argentina, no solo la moneda de la Argentina. Ahora, cambiar la moneda de la Argentina puede ser una consecuencia que el cambio estructural profundo que hay que hacer no alcance para bajar la inflación. Pero primero uno tiene que cambiar la estructura de la Argentina, porque si uno piensa en la moneda y no cambia la estructura, yo le aseguro que cualquier arreglo monetario va a terminar siendo destruido por el no cambio estructural. Acá hay que pensar en cambiar la estructura de la Argentina. La Argentina, que en lugar de endeudarse con el mundo, usa el mundo como una oportunidad de comercio. De un Estado elefantiásico, un Estado pagable. De leyes laborales, la época de las cavernas, a leyes laborales modernas como el mundo que prospera. Primero hay que cambiar la estructura y después pensar en la moneda. Si no alcanza para bajar la inflación con un cambio estructural, pensemos en algún arreglo monetario que puede ser como la convertilía o puede ser eliminar la moneda. Pero eliminar la moneda sola no va a eliminar ningún problema estructural. Y le va seguro que si usted elimina la moneda, o sea, dolarizando o la libre competencia en moneda, sin un cambio estructural, va a terminar arruinando el arreglo monetario que hay. Y en esto es perderir hacia un cambio profundo, estructural, del sistema político y económico del país. ¿Ese es un diagnóstico que lo ve que lo tienen otros dirigentes de otros espacios? Yo veo que la primera que está comprando esta necesidad de cambio... Porque solos no van a poder, eso voy. ¿Cómo, perdón? Solos no van a poder. No, claro, claro que no. Lo que vemos que la primera que está comprando este diagnóstico de una Argentina que no va más, que no va más, no va más, como hemos escrito con Luis Rosales en nuestro libro, es la gente. Y por eso la política tradicional se está corriendo un poco hacia ese lugar. Yo nunca hubiera pensado a Marejeña Vidal, por ejemplo, después que reventó al campo de impuestos en la provincia de Buenos Aires, a hablar de que hay que reducir la carga impositiva. Yo nunca pensé que la red te iba a hablar de basta de piquetes en la ciudad cuando no ha parado ninguno. Nunca pensé que la red te iba a hablar de reforma laboral. Eso está ocurriendo porque en parte la gente está entendiendo que nuestro discurso tiene mucho sentido. Porque nuestro discurso no es para marciano, es lo que hacen los países donde la gente vive bien, punto. Ahora, eso, digamos, pega... Es un discurso opositor. Cuando se es gobierno, Cambiemos tuvo la oportunidad, no tocó impuestos que... ¿Quién? En campaña, cuando Cambiemos. Fue gobierno. Bueno, cuando estuvo en campaña prometía retocar todas estas cosas, pero después, por ejemplo, retenciones y demás. Pero después, esos son discursos de oposición. Cuando se es gobierno es muy difícil. Hay un sistema político... Bueno, ahí yo discrepo con todo... Yo respeto, discrepo totalmente con usted. Yo lo que digo hoy lo digo hace 30 años. No lo dije en campaña 2015 como Macri, que además, la segunda reflexión que le hago... Bueno, pero no fue presidente, Espert. Mi discurso no es un discurso de oposición, señora. Mi discurso es un discurso de toda la vida. Porque yo toda la vida dije que Argentina iba mal como iba, y no me equivoqué en el diagnóstico, porque Argentina se la pasa chocando como un obstáculo chocador con crisis y más crisis, por culpa de no respetar la ley de gravedad, que indica que para que los países prosperen hay que comerciar con el mundo, hay que tener un Estado razonable y leyes laborales pro mercado. Este discurso yo lo mantengo hace 30 años, es fácil de verlo. En el caso de Macri, primero que lo que dijo, lo dijo muy tibiamente, no es que hizo campaña diciendo esto que yo digo hoy. Hay que cerrar la línea, hay que girar menos coparticipación a provincias que no es lo que responde que se les gire, hay que reducir el tamaño del Estado, hay que cambiar las leyes laborales. Yo nunca lo escuché decir a Macri esto, que él quiere que le diga. Dijo alguna cosita por ahí perdida, muy tibiamente en campaña. Pero además vamos a pensar en lo que hizo. Llegó y qué hizo, se abrazó como llano. Nunca vas a cambiar las leyes laborales y lo primero que hace es abrazarte como llano. A Moyano lo tenés que ir a visitar a la cárcel, después que termine preso por haber cortado una calle, o haber impedido que una empresa que da trabajo no pueda repartir su mercadería, porque a Moyano se le ocurrió cortar la salida de los camiones del centro de almacenamiento de la empresa. Una pregunta con respecto a eso, porque desde cierto sector se analiza que hay marchas que son legales o posibles, como la del sábado, que cortan calles también, pero otras que son ilegales, como la de piquetes, en donde proponen, por ejemplo, sacarle los planes sociales, o la marcha de un sindicato. ¿Por qué hay esa doble vara? Yo voy a ir más allá, yo no creo que sea una doble vara, y te explico por qué. Yo voy a ir más allá, yo creo que los piqueteros van a meterlos presos directamente. Por eso, por eso le pregunto. Porque cortan las calles todos los días. Una cosa es el campo, que corta algunas calles un día sábado, un día inábil, y que la corta. Está bien, pero es una vez cada buen artigo obispo, mientras los piqueteros cortan todos los días la calle. No me parece que sea lo mismo, porque uno corta una vez y el otro cortan todos los días. Además, los piqueteros cortan todos los días la calle para sacarle más plata a la gente de la URO para vivir de arriba. Acá el reclamo... Todos los días es una generalización. No, casi todos los días. A ver, si estoy a vivir en capital, como digo yo, le aseguro que casi todos los días hay corte de calle. Casi todos los días. Y en el caso de ayer, la pequeña parte de la protesta que tuvo que ver con el campo, porque el grueso fue gente que estaba para mostrar lo podrida que está de muchas cosas el gobierno de Alberto Fernández, es para que le saquen la pata de encima. Es muy diferente un reclamo para que le sigan choreando la gente de la URO, haga un reclamo para no te choreen más. A veces son dos cosas diferentes. En la intensidad y en el origen del reclamo. Tuvo una manifestación bastante violenta, que fue la de la simulación del paredón nacional, digamos, lo del sábado. ¿Lo vio? ¿Quién? La manifestación del sábado, colgando muñecos ahorcados. ¿No lo vio? Yo no participé de eso. No, 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 le digo porque en general también... Yo no participé de eso y yo rechazo eso. Si su punto es ese, esa parte del elemento lo rechazo. Lo llevo a un punto que es central para mucha gente, lo llevo a un punto que es central para mucha gente, que es el tema de la inflación. Venimos de un abril, de un marzo con 6, 7, un dato muy preocupante. Y algunos números de alta densidad están marcando que abril, que en principio va a ser cercano al 4, también puede ser superior al 5 o hasta el 6% en abril. ¿Usted tiene alguna proyección de inflación para este año? Y la pregunta concreta sería, ¿el gobierno no puede o no quiere controlar la inflación? A ver, yo creo que la inflación, respecto a tu primera pregunta, va a andar como piso 70% este año, piso. Y puede llegar hasta 100% también. No de piso, sino de máximo. El origen es sobre si el gobierno no quiere o no puede, yo creo que el gobierno no puede porque no le entra en la cabeza que la inflación es un fenómeno monetario. Cosa que ya está aprobada por la ciencia, que le dio un premio Nobel a Milton Friedman en el 76, por sus aportes a la teoría monetarista de la inflación. Teoría que después fue probada en infinidad de países a lo largo de mucho tiempo. Entonces lo de Alberto Fernández, el gobierno es una cosa de burro, no reconocer que la ciencia ya dictaminó cuál es el origen de la inflación y además fue probada, es como la vacuna Sabin, negar que la Sabin previene la poliomielitis es de burro. Bueno, Alberto Fernández se comporta como un bruto en esto, porque la verdad que uno mira los países que han derrotado a la inflación, que es el grueso del mundo, y ve que todos han aplicado un remedio monetario. Reducir la emisión y generar confianza para que haya demanda de dinero, es como que el precio de la papa. El precio de la papa te cae porque hay mucha oferta respecto de la demanda de papa. Ahora, hoy, en el punto en el que estamos, en el nivel de inflación que hoy tenemos, ¿alcanza con reducir la inflación y subir tasas? Muy cortito porque no tenemos más tiempo. No, no, subir tasas no. Hay que reducir la oferta y aumentar la demanda, generando un país confiable hacia adelante. Esper, muchas gracias por estar aquí. Por nada, buenas tardes. Nos vamos a una nueva pausa con el diario del lunes y ya seguimos con el programa hasta las 9, como siempre, por Canal 10.